Ya estamos en el segundo de los vídeos del progreso de mi nueva cocina. Si me he metido esto en estas fechas, si me he metido en esto, es porque tengo ayuda, porque si no fuera por eso, sería imposible. Tengo una decoradora que se llama Julia, a Julia la he conocido a través de YouTube, ella tiene un canal de YouTube que yo sigo, donde enseña ideas de cocinas, reformas de casas, y la verdad es que me tiene súper enamorada porque tiene soluciones a todos los problemas. Y sobre todo, cuando elegí hacer esta reforma, le dije cuál era mi idea, cuál era el estilo que a mí me gustaba. Y ella empezó a lanzarme un montón de ideas, de materiales, de distribución, de todo, y suerte de ella porque le agradezco enormemente que me lo ha puesto, súper súper fácil. Estoy convencida de que yo soy un cliente un poco malo, de que tengo muchas dudas, de que no me aclaro, que quiero esto pero que también quiero lo otro. Así que desde ahora ya le doy las gracias a Julia porque lo ha puesto todo muy fácil y ha ido solucionando todas mis dudas y todos los inconvenientes. El otro día ya visteis que aquí habíamos hecho un montón de rozas, no recuerdo si ya estaban tapadas, pero como veis ahora ya está todo lucido, se ha secado, hemos tocado alguna imperfección y ahí tiene que secarse el plaste, pero ya está, la pared preparada para el siguiente paso. Aquí hemos puesto todos los enchufes, de momento no hemos puesto las tapas porque tiene que venir el pintor, porque aquí le voy a poner un papel pintado, un papel pintado que he elegido, muy sencillito, ya os lo enseñaré y como veis ahí pues también aquí te hemos puesto dos enchufes y dos enchufes porque ya sabéis que en una cocina si algo tiene que sobrar son enchufes porque si pones la cafetera, si estás usando la batidora, si estás usando la amasadora o incluso si quieres tener una pequeña estufita cuando empieza a hacer fresco, enchufes tienen que sobrar. Así que ya veis, tenemos ya la pared toda lisa, esta semana viene el pintor y esperamos que en 4 o 5 días ya vengan a montarlo todo, esto ya está casi casi terminado. Bueno, ahora queda lo gordo, que venga el equipo de Julia a montarlo todo. Ya os iré explicando todos los materiales, los armarios, todo lo que he elegido porque hay un montón de cosas a tener en cuenta. Y ahora os enseño lo que tengo aquí, como veis tengo unas cuantas cajas porque ya me han llegado los electrodomésticos. He de decir que en esta ocasión Teca patrocina todos los electrodomésticos de la cocina, todos. Ahí va un horno, un microondas, una envasadora al vacío. Aquí esta cajita más pequeña es la placa que irá incrustada dentro de la isla y por aquí, por aquí tengo todavía el congelador antiguo y este es el congelador nuevo de Teca que voy a enchufar justo cuando me monten esta parte de la cocina. Este pues se va, este se irá a otro sitio que nos hace falta y os enseño ahora la parte de la cocina de siempre porque también hay algunos cambios. Pues como os he dicho, aquí empieza la primera novedad. La campana es nueva, esta es una campana que en lugar de ser fija como la otra tiene esta apertura para recoger mejor los humos. Y luego aquí tengo una placa de inducción que también es nueva y ahora os acerco a la cámara para que veáis lo que me ha gustado de esta placa. Bueno, pues esta es la placa de inducción. He elegido esta porque tiene cuatro zonas que se pueden unir de tal manera que pones la cazuela aquí, la pones aquí, en cualquiera de los sitios va bien. Y además puedes hacer una paella grande uniendo los cuatro fuegos que tiene. Esto es lo que más me ha gustado. Y la otra novedad de esta cocina es el horno. Ya sabéis que el horno que tenía antes me hacía mucho ruido cada vez que abría y cerraba cuando metía las bandejas. Así que ahora he elegido este horno. Este horno es pirolítico porque facilita la limpieza. El otro tenía que rascar un montón y eso me resultaba muy incómodo. Además tiene una función especial pizza que llega hasta 340 grados y así se pueden hornear pizzas napolitanas. Y fijaos también que viene con una... ¡Uy! La guía. Viene con una piedra de hornear que no la saco porque pesa muchísimo y además también viene con esta pala para poder meter las pizzas encima de la piedra. Y por aquí tengo otra novedad. Pues la última de las novedades es el frigorífico. Antes en este espacio tenía un combi y ahora he puesto un frigorífico de arriba a abajo porque de esta manera al tener una pieza congelador y una pieza frigorífico aprovecho mucho mejor el espacio. Antes tenía un congelador pequeño que por eso tuve que comprar el otro y el frigorífico estaba muy desaprovechado el que tenía. Así que ahora lo voy a abrir y ya veis, tenemos frigorífico de arriba a abajo y aquí hay un montón de espacio y además también en la puerta un montón de espacio para guardar cosas. Pues estas son todas las novedades que os puedo contar hoy. Ya veis que tenemos la obra bastante adelantada ya queda muy poquito. En una semana tiene que estar todo esto terminado y espero que en un próximo vídeo ya os pueda enseñar todo el resultado final. Estamos un poquito nerviosos, pero ya os digo suerte que he encontrado una decoradora que además de competente y tener muy buenas ideas tiene muchísima, muchísima paciencia. Así que ahora os dejo abajo. En la descripción os dejaré los electrodomésticos que he puesto yo por si a alguno le interesa o le apetece echarle un ojo o le apetece comprarlos. Teca en su página web no vende tendréis que comprarlos en otros sitios externos pero para que veáis cuáles son las características de los que yo he elegido. También os dejo un enlace a los canales de Julia. Julia tiene un canal YouTube y ya os digo os va a encantar. Y también os dejo su enlace a su Instagram donde cuelga un montón de cosas con mucha frecuencia. Así que os iré contando cómo va esto ya queda muy poquito y espero que el próximo día ya os pueda enseñar el resultado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.